Siempre con estilo, mi líder. Siempre con estilo. ¿La juventud no se pierde, mi líder? No, no se pierde la juventud. Porque es importante mantener un espíritu alegre, contento y de joven. Ah, porque uno hay que ser tranquilo, pues siempre ahí con aquella vida alegre, porque andar amargado uno después de amargarle. Porque andar amargado, más bien, pues, como parece que el día de mañana es arruinado, como quien dice. No. Mi líder, yo estaba pensando, mi líder, de nos decía que ya no vuelve a hacer nada con María. ¿Qué pasó con María? Contanos la pasada con María. María, después de que uno le dice cosas así, cara a cara, frente a frente, sale diciendo, cuando me encuentro en la calle, me sale como reclamando, me sale como queriendo agarrar piegras y queriendo golpear. Y dijerme cosas, pues. Entonces, digo yo, ya con esta loca, mejor que yo creo que ya no voy a ver el video, ya no voy a ver con esta loca, porque una de esas me encuentra a mitad del camino, y pues es que me pueda golpear y ahí no voy a tener quien me defienda. ¿Qué te dijo la última vez que te vio en Chacalapa? Por ejemplo, ayer, pues, que me dijo. Mira, Cristian, me dijeron que vos, o qué tanto la pica que te tenés con Marito. Si yo quiero dejarlo, no te importa, vos, soy yo que lo dejé y delante de la gente. Avergonzándome. Y yo no había ni que hacer por último. Ya esperando que venía el bus rápido para irme a la porra. Y vino rápido el bus, y el bus tampoco no me querían ni montar, porque como le tienen miedo, entonces vale que yo me agarre al tubo del bus, y no, a ver. y le digo, ahí viene más gente imagina que el bus quería zapotarse a la gente porque María estaba allí con tus roncas, tenía las piegas tenía las piegas allí y maliadas las piegas antes yo creo que yo lo voy a acompañar allí y me voy a tener que retirar una distancia larga porque si me mira adelante vos, pues es que adelante vos me puede retirar pie entonces mejor, mejor prevenir y no después ir a lamentar o ir a alegar con una loca de calle que difícil va porque mire a esa mujer, donde me mira donde me encuentra, solo apenas me miró, que yo pasé o que yo hablé y que le dije yo a alguien buenos días salió ella pero por el lado de reclamarme, te odia va si es que me odia, no me puede ver porque me parece que está viendo al diablo de repente te demanda pues es que si, de repente vas a ir por la W Radio que yo, que ya entonces me dijo, mira no me mandes yo, si me toca dejar a Marito, y es que yo dejo a Marito porque, que es que yo hablo en las redes sociales porque quiero ganarme los centavitos no será el malestar de María con vos por lo que yo en veces la pongo molesta cuando le miento a Marito como parece, es que si quieres a Marito, ahí está, es tuyo me dijo, y me dijo, como que yo fuera mujer de gollón me gustan las mujeres, me gustan los hombres así te dijo, al barrio me dijo la hija del diablo no que difícil la situación entonces no, ya con María así no se puede ya el bien tratar porque María es capaz que, mire, ya se me da toda dunda entonces ya hablando en el término puede ser que voy a encontrarme solo, me voy y me diga otras caballadas antes, mejor mejor que sentiste vos cuando miraste esa piedra, sentiste la muerte andante mejor no tomar videos con la loca, mejor retirarme de una distancia de modo que ella no me mire decirle algo a María, pedirle disculpas María yo no quiero problemas con vos, decirle ella mira los videos él lo está mirando en el momento, decirle María mira yo no quiero problemas para comenzar, yo soy directo para decir la verdad, sea como sea, caigo mal y sea como sea, tengo que caer mal pero cuál será el malestar entonces, será que ella piensa que le mientas a Marito cuando yo le miento a Marito que le digo María, Marito dijo esto y esto ahí ella se pone el brinco, se pone molesto entonces ya otra vez mejor no decirle nada de Marito que hace uno silencio, callado a modo de no responderle a no hacer ningún gesto con ella si usted quiere que lo acompañe, lo puede acompañar hasta ciertas partes yo me quedo en una parte donde donde esté cerca de ustedes en que ella no me mire así de sencillo será que Cristiane tiene miedo a María o es prevenir, que lamentar no, es que no es que ella tenga miedo sino que es mejor es mejor prevenir y no después ir a quedar en problemas con esta mujer no quiere problemas usted con nadie exactamente entonces yo mejor me retiro a una distancia larga dice un dicho por ahí el sabio ve el mal y se aparta además mal testimonio salir cuando está loca porque al final después la gente me está diciendo caballera, no abusen entonces mejor mejor retirarme un poquito oíme el apóstol de Pajata te aconsejó va a que te digo sí, me dijo de eso y no solo él porque varios chuperes me han dicho Cristiane ya no anda saliendo con María María te vergüenza mira como el diablo te vergüenza mira que María te da mal testimonio con María aquí y allá hablando solo a Chavacaná y caballera y como María habla de un montón de malditas Chavacaná que yo no las puedo ni decir porque yo deja a uno en vergüenza deja a uno mal testimonio imagínate lo que me dijo la vez pasada que si yo quería el negro que fuera a buscar un negro lo que me cogía mira feo mal testimonio como que el diablo me estaba avergonzando entonces mejor día no mejor no ya con este tipo de gente no se puede salir bueno decirle María yo no quiero problemas con vos y te veo no me acuerdo lo mandé a decir en este video no quiero problemas con usted María y no quiero que ni a la calle me ande reclamando porque yo no tengo ni micos ni pericos con usted o sea que no tengo nada con usted María cuando usted me mire en la calle no tengo nada con usted si usted quiere reclamar cosas pregúntele a Marito y venga reclamele a Marito y eso es todo pero como que se vayan a hablar los problemas venga a arreglarse con Marito que con Marito son las cosas pero como fue como fue el encuentro vos no andabas en moto yo estaba esperando el bus en Chacalapa en Chacalapa en el cruce pero para donde estaba esperando el bus para Tocoba para Trujillo ah ibas para Trujillo no yo me voy de Trujillo para traer de los leones que vienen allá entonces ella donde estaba ahí en el cruce en Chacalapa ajá y vos no la miraste pues yo no la había visto ajá cuando la miré que la tenía frente y que te dijo cuando la miraste frente no yo no le dije nada yo le decía pero que te decía ella mira Cristian vos vos era diciendo que Marito me dejó y que yo lo dejé y que a mí que me importa cuando le quiere reclamar cosas a Marito reclamoslas a él frente a frente no andes conmigo reclamando porque yo nunca he sido su marido ni nunca lo seré así es sencillo y al mirar las Turucas venía rápido el bus sí entonces el bus venía rápido entonces el bus como le tiene miedo el chofer y que yo no tengo miedo le tengo miedo amarilla me dijo así mando entonces vale como yo me agarré el tubo y entonces ella con dos estaba adentro y los Turucas y las Turucas las tenía ahí y arriesgadas y entonces la gente quería meter al bus porque no se podía meter pero yo le digo el mando viene gente le digo entonces alegando sí pero no vale que yo te iba a las Turucas y yo te iba a las Turucas se me hace a mí pagar el bus el vidrio el bus imagínate sí hombre con esta pelazón que hay y vos pagando cosas que no te tocan sí porque un vidrio no crea que vale 2 lempiras hablamos de unos 3.000 a 4.000 lempiras por lo mínimo y es cierto que la espada hizo relajo en el punto de de Benajera aquí en Cotacolbe o en Tocua también acá ha hecho relajo en los dos en la Cotacolbe que queda acá en Sanajera y la otra en Cotacolbe queda en Tocua pero no será que molestan a Marita a Marita a Marita a Chuchu y ustedes la molestan miren no es que yo la moleste usted sabe que yo lo dejó lo es que le menciona solo es que yo le menciono a Marita y ella se pone pero Mariela no se en Tocua así que la mujer la estancionó no sé si la mujer la estancionó dicen que alguien le dijo una cosa a la espada ahí en Tocua y ella porque tiene la piel a la persona que le dijo fue a golpear a la niña y acá en Tocua lo mismo alguien le dijo algo y ella se puso molesta y él le dijo que él dijo ya te voy a enseñar quien es María así le dijo y con la casturón que el tipo se fue huyendo y atiando la tierra a la gente que no le dijo nada obviamente que ella al que le debe tirar piedra que fue el que la ofendió a ese no le tira nada le tira a la gente que no la ofendió difícil la situación en poca palabra difícil la situación entonces difícil será un poquito la situación como haría no hombre no es fácil entonces no es fácil bien difícil la situación no se sabe no se supo y Joaquel que es difícil esperamos que que todo se puede arreglar porque es difícil también como te digo tener enemigos a veces yo creo que una cosa sale mejor no preguntarle ni Marito si tú le vas a preguntar es tú que le pregunté pero yo no yo ya salí en los videos preguntándole Marito yo creo que ya no ni tampoco así le pregunta Marito de coja de ella porque si le hemos preguntado de coja de ella puede ser que ella mire como ella mira los videos hay perros que se los enseñan entonces ella empieza a querer contestarme o a querer golpearme cuando me miran la calle a sola porque delante de ti no me tira piedra pero ya sin ti esa es capaz de matarme así es así porque dije yo guau aquí no hay ni quien me defienda y aquí lo único ha sido Yelvin porque la vez pasada también entonces ya en este punto sale mejor ver mal y apartarse así es así que es difícil es difícil es feo porque María mira que esto adunda pero ella es capaz de recordar lo que uno le dice lo que uno le dice y ella la recuerda y después uno lo encuentra sola y ella empieza a calentar y empieza a agarrar el turunque y a quererlo golpear a uno y la cosa no es así no es así verdad bueno entonces hay que evitar como tú dices el sabio ve el mal y se aparta tratar de evitar y no entrar en relajo de la calle ni en pleito ni nada porque mayormente con una mujer no me gusta ni con hombres yo nunca me ha gustado alegar ni con mujeres ni con hombres es que no me gusta con ninguna cosa pero tú crees que hay gente que le envenena el alma el corazón le dice cosas a ella en la mente si hay gente que para que lo miren a uno peleando y encenderlo a uno le meten basura a ella y ella viene y le pone sentido a que algo que le están diciendo cuando las cosas no son así pero ahora le mandé unos mensajes a una fregada que me estaba mucho molestando déjeme en paz servir a dios déjeme las cosas así déjeme en paz servir a dios y haga con lo que usted quiere y cheque y déjeme vida acá así de sencillo porque yo me gusta vivir apartado de los problemas así de sencillo bueno seguimos con cristian urbina el líder de los espíritus del más allá sigue activo líder no se para no se detiene esa moto ha salido súper bien ha salido súper bien porque ahorita ya corren los 500 ahorita creo que por una era tomamos que pasar por un taller para cambiar el aceite y creo que también el frito ya se puede cambiar sí creo que sí bueno entonces sí creo que le vamos a cambiar el frito y el aceite y ahí agarramos rumbo a toco mensaje para todos los amigos que ven los videos a través de nuestros canales que hay que buscar de cristo mientras hay vida que es la única solución y no hay otra solución no hay otra solución que solamente en cristo se encuentra la vida eterna el líder sigue activo en los trabajos manuales en todo nadie lo detiene en todo no me detiene solo Dios puede detenerme es el único bueno saludos y mensajes para todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma gracias por ver Cristo Jesús es el camino la verdad y la vida y si no sabe una información ya sabe dónde buscar gube chau chau